El tiempo se retuvo en el exilio La lejanía se volvió tangible Mi corazón se llenó de miedo Tú eres prisa, no quieres respirar Tú eres frío No pude recordar Una palabra Una vez me diste Recuperaremos Lo perdido Aunque no será lo mismo Aunque no será lo mismo Esperando Fue el amargo regreso Fue el escudo de silencio La casa se hizo inmensa Se derrumbó su amnesia Hoy sigo esperando Volver el tiempo más Que yo soy rey de estar Y va a tu lado Cuando tu mamá se maldó Y el amor Inesible Inesible Tu corazón se fusiona Y con el mío El amor es inmortal El amor es inmortal Tu presencia es permanente La muerte es temporal El tiempo El tiempo Tu ser En cargo de destruirnos El tiempo Escargará De la inmortal El amor es inmortal Tu presencia es permanente La muerte es temporal 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 Gracias por ver el video.